Despierta niño, deja tu sueño El Señor te librará Porque dentro de hoy, tu santo redentor Eres el año del Señor Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya Oh, gloria a Dios, oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya Nuestro rey Despierta México, deja tu sueño La verdad, te librará Porque dentro de hoy, tu santo redentor En el año del Señor Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya Oh, gloria a Dios, oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya Nuestro rey Despierta América, deja tu sueño La verdad, te librará Porque dentro de hoy, tu santo redentor En el año del Señor Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Nuestro rey Oh, gloria a Dios, aleluya Oh, gloria a Dios, aleluya Oh, gloria a Dios, aleluya